Hola, en este vídeo voy a presentaros una de las paletas de colores de los marcadores Brushmarker Pro disponibles, Sun & Tree Colors. Ahora, podéis ver en la pantalla la tabla de colores junto con los nombres de cada color. La paleta contiene 12 colores, principalmente de tonos cálidos. Es perfecta para ilustrar paisajes veraniegos o para crear obras alegres, llenas de energía. Voy a mostraros dos maneras interesantes de usar esta combinación de marcadores. La primera consiste en poner el color de papel mojado directamente del marcador. El papel fue previamente mojado con un pincel y un poco de agua. Recordad que los Brushmarker Pro son marcadores de agua. Entonces, deberíais usarlos con papel de gramaje alto para que no se arrugue a causa de agua o tinta. Poniendo color directamente en el papel. Tenemos mucho control sobre el efecto final de la obra. La segunda manera consiste en poner el color en plástico o papel de plástico. Por ejemplo, dibujando los contornos de un diseño. Después, podemos estampar el motivo en papel mojado, obteniendo mucha irregularidad de color. El efecto final es inesperado y se parece a la acuarela. Para terminar, podemos añadir un Lineart, hecho con rotulador de punta fina. La paleta de colores Sun & Tree Colors es un juego de tonos correspondientes que se mezclan perfectamente con el uso de mezclador o pincel de agua. Echad un vistazo a los tutoriales. ¡Nos vemos pronto!